¿Sabías que en la civilización maya existió una ciudad próspera llamada Chichen Isa, ubicada en la península de Yucatán, México? Era un centro ceremonial. Hoy día aún perduran sus construcciones que datan de los años 700 a 1100 d.C., en especial el templo Kukulcán, que se asienta sobre una plataforma rectangular de 55,5 metros de ancho y tiene una altura de 24 metros. Cada lado de la pirámide tiene una gran escalinata, 91 escalones por lado y una más que conduce al templo superior, dando 365 escalones. En la base de la escalinata norte se asientan dos colosales cabezas de serpiente emplumadas. En Chichen Isa encontramos otras construcciones sobresalientes, las cuales son el caracol, el templo de los guerreros, gran cancha de pelota y el estante de calaveras. El sacrificio humano era parte de las ceremonias religiosas en Chichen Isa. Chichen Isa es una de las siete maravillas del mundo moderno.